Música Como mi música tropingal, como mi la quiero brindar Siempre tocamos la pieroglita, esta es la música pa' bailar ¡Eh! ¡Eh! Si el haga grande, grande Tonta y caima, no hay tortugas Yo soy el de San Sibiales Soy el gallo de Marusa Y del ponza tú lo sabes No lo interesa la harina Don esta que es mi comandre Se lo dijo en la castilla Que tanto tropel Con la camillona No tengo que ver Con la negra boda Que tanto tropel Con la camillona No tengo que ver Con la negra boda Porque me guisca la negra Mi suelda me sin un juicio Me amenaza con culebras Mada en cuanto hay maleficio Ay suelda no me amenace Que a mi no me sustan brujas Mada en cuanto hay maleficio Mada en cuanto hay maleficio Yo soy el de San Sibiales Que tanto tropel Con la camillona No tengo que ver Con la negra boda Que tanto tropel Con la camillona No tengo que ver Con la negra boda Culebras que a mi no me sustan brujas Se mueren con mi veneno Que el migo es de media edad tigre y yo mismo me tengo miedo Por ahí dicen las mujeres que porrugan y mostan yo Para los pobres yo soy un hombre y para la siempre yo soy un macho Es que tanto tropel que no tengo que ver con la negra jona Es que tanto tropel que no tengo que ver con la negra jona Y otras veces con Chirino, manuebola y gollo batata No respeto a gallo cuido, soy el diablo con la pata Soy el gallo de Marusa, para mi son las gallinas Ningún pollito me asusta, ay, yo canto en cualquier esquina Es que tanto tropel que no tengo que ver con la negra jona Es que tanto tropel que no tengo que ver con la negra jona Como dice, quítalo verdugo, el que tiene miedo Y otra vez que no tengo que ver con la negra jona Y otra vez que no tengo que ver con la negra jona ¿Dónde están las mujeres? Apréndanse este bailadito de mis hijas Ahora verá ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Hagan un grito para yo cantar, voy ¡Mi gente! ¡Vamos! ¡Abran ruedas en el pumbión! 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 Con la mano arriba, hey Ya, 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 ya Comencemos Las palmas, las palmas y yo canto otra vez Eso Vamos Abran ruedas, que hay un pumbión Abran ruedas, que hay un pumbión Que hay que tenerle a tu pagar Tres otros cuáles y hablas Ella tiene ritmo y tabo Ella tiene ritmo y tabo Y con este movimiento me levanta la mura Sería con persona, no me va tanto la cuna Que el niño va a despertar Tú me emocionas, tú cederona A mi día, a mi doña A mi sueño y a mi dulce de despertar La tumba catre La tumba catre Ay, la tumba catre La tumba catre La tumba catre ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba!